Luis Coronel, alborote la vispero. ¿Por qué? El joven cantante publicó esta foto al lado de su novia con un mensaje en el que alerta a sus fans a estar pendientes el fin de semana. Porque tiene una gran noticia. Un anuncio que ha generado una serie de especulaciones de quienes piensan que la chica ya podría estar embarazada. O que la pareja ha decidido matrimoniarse. Sea lo que sea, estaremos al pendiente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.